La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria ha convocado los Premios de Historia José Ángel García de Cortázar y John Elliot, patrocinados por el medievalista Teófilo Fabián Ruiz, profesor de la Universidad de Los Ángeles y doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Jesús Ángel Solórzano, nos lo cuenta. Hemos publicado la primera convocatoria de los Premios de Historia, John Elliot para trabajos de fin de máster y José Ángel García de Cortázar para tesis doctorales que se hayan leído tanto en este curso académico como en el curso académico precedente. Estos premios tienen por finalidad impulsar la investigación tanto a nivel de máster como a nivel de doctorado en los distintos ámbitos de la historia, no únicamente de lo que serían las grandes etapas históricas, la prehistoria, la historia antigua, medieval, moderna o contemporánea, sino también aquellas otras áreas temáticas afines con la historia como pueden ser la historia del arte, la historia de la medicina, la historia de la ciencia, la historia del derecho. Es decir, abarca un amplio espectro de ámbitos temáticos y cronológicos. Estos premios son patrocinados por nuestro último doctor honoris causa, el profesor Teófilo Ruiz de la Universidad de Los Ángeles y él es el mismo el que propuso que estos premios se denominaran John Elliot y José Ángel García de Cortázar. John Elliot es también un relevante historiador de época moderna, pero además es también un doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria y José Ángel García de Cortázar ha sido uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras y además uno de los más grandes e importantes medievalistas de la segunda mitad del siglo XX en España. Los premios están reconocidos tanto con un diploma acreditativo como con una cantidad económica de 800 euros y se pueden presentar a los mismos todo aquel que lo desee, bueno, que cumpla el requisito de haber defendido su tesis o bien en este curso o bien en el curso académico precedente hasta el 30 de diciembre, que es cuando expira el día para poder presentarse a esta convocatoria.